hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal carlos de aquí de youtube y hoy os voy a decir un comunicado que nos ha hecho anuncio matiz a día de 2 de octubre del año 2014 en la que nos piden que subamos de nuevo la documentación esto es para verificar los que estamos activos y así facilitar la tarea para eliminar las cuentas que son fraudulentas de la gente que ha utilizado bots scripts y demás artimañas para llegar a onomatis sin esfuerzo qué quiere decir esto que yo ya lo he realizado entonces lo único que nos piden es la verificación de las cuentas dice aquí hola a todos debido a la gran cantidad de multicuentas y bots hemos verificado todas las cuentas de anuncio matiz debes subir de nuevo una copia de vuestra documentación original esto quiere decir que lo dice bien claro subir la documentación de nuevo podéis tapar la foto y la firma no las necesitamos yo desde luego subí el dna y como al principio hice hace cuatro meses y subir por ambas caras podéis subirla con una cara y luego tapar la foto o bien la firma y bueno ya cada uno que lo suba como quiera queremos aclarar también que eliminamos las copias de los documentos después de verificar las cuentas entonces se eliminarán una vez que verifiquen que la cuenta ya está que es válida que la persona que está detrás es real entonces eliminará la copia que hemos subido por eso piden lo de la tapar la foto y la firma simplemente nada más los usuarios con más de mil bonomatis tienen prioridad a la hora de que verifiquen su cuenta esto quiere decir que tendremos prioridad los que tienen más de 10 mil bonomatis tampoco es algo tan complicado no se debe enviar un ticket a su soporte solicitando que se verifique una cuenta ya que lo están haciendo desde aquí y se sube si se sube documentación falsa o cualquier otra cosa que no sea una copia de vuestra documentación se bloqueará la cuenta de forma indefinida vale pues es así de sencillo simplemente es leerlo y bueno yo me gusta explicarlo y aquí como podéis ver pues todo el mundo tendrá la cuenta no verificada a lo largo de los días las tendremos ya verificadas algunos las tendrán bloqueadas o a saber lo que puede pasar entonces el paso es sencillo aquí vemos en verifica tu cuenta le damos yo ya como lo hice pues me sale la frase de has completado todos los pasos por lo tanto ya no tengo que hacer pero a vosotros os saldría una ventanita donde facilita para subir la imagen del dni por ambas caras yo lo subí y a cada uno que suba como lo quiera pero yo lo subí de ambas caras así que a esperar toca y a que se verifique la cuenta y que bueno ya esto es una ventana una esperanza a aquellos que han perdido un poco la confianza y bueno yo aporto mi granito de arena para que la gente lo sepa y que bueno a esperar paciencia y veremos a ver cuando tenemos los resultados que seguramente los tendremos más adelante muchas gracias a todos y si nos ha gustado el vídeo pues os podéis escribir y más adelante subiendo novedades de los vídeos y sobre anuncios de la empresa muchas gracias a todos y buenas tardes y y y y y y y